¿Qué sé yo? Porque todo es polémico. Sí, efectivamente. A ver, es una decisión que también se está planteando a nivel nacional. De hecho, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, también ha manifestado que están pensando en la posibilidad de adelantar las vacaciones. De todas maneras, esta decisión le corresponde a cada una de las provincias, como todo lo que tiene que ver con lo educativo. Ahora, Roddy dijo algo que es clave. Frío vas a tener junio, julio y agosto. Es más, agosto suele ser incluso más frío que junio y julio. Sí. Si vamos al tema del frío. En todo caso, tendríamos que decir, retrasalas. Ahora, alguien me puede decir, no, hay un colapso sanitario que obliga a parar la pelota ahora. Ok. Y si no, la otra que yo veo es el tema de las vacunas. Que digan, bueno, miren, van a llegar, no sé, 500.000 vacunas. Entonces, paramos, porque ¿cuántas son las vacaciones de invierno? Dos y tres semanas. No es mucho más. Del 12 al 25, estar estipuladas así. Claro. Hay que ver qué es lo que va a suceder. Y vos tenés otra cosa ahí, porque estamos hablando de lo estrictamente educativo. Pero, claro, ayer hablaba la ministra de Turismo, Mariana Jury, y ella lo está pensando desde el punto de vista turístico. Porque, por supuesto, tiene que cuidar lo que ataña a su cartera. Y, por lo tanto, ayer le preguntaban, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con los turistas chilenos? Que no necesariamente tienen que venir esas dos semanas. Los chilenos pueden venir en el momento en el que quieran, no ahora que estamos en pandemia. Ahora no se puede, claro. Claro, el tema es que no están habilitados. Lo que decía ayer Mariana Jury es que están pensando todo el tiempo en esta posibilidad, pero no es algo que pueda decidir la provincia. Es algo que tienen que habilitar desde el gobierno de la nación, porque está relacionado con las fronteras. Y también desde Chile, exactamente. Hay que ver después si Chile permite a los chilenos que salgan, cuáles son los requisitos. Para que entren de nuevo. Y a veces no te termina conviniendo, en definitiva. Escuchamos entonces a Mariana Jury, la ministra de Turismo de la provincia, que, por supuesto, ya está pensando en todo esto. Y ayer a los medios decía esto. Esa es una decisión absolutamente nacional. Ustedes saben la postura que ha tenido el gobierno provincial en todo momento. Nosotros lo que siempre hacemos, y creo que esto es lo que nos da mucha fuerza, es todos los días seguir trabajando, mirando lo que pasa en el mundo, estudiando cómo se han abierto las fronteras. Estamos convencidos que en algún momento hay que abrir. Seguramente lo será en algún momento y lo que no nos tiene es que agarrar improvisados. Por eso estamos estudiando, estamos conversando con las autoridades chilenas, lo seguimos haciendo mirando otros ejemplos del mundo. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando para ese momento.